¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Viralcito. No olviden suscribirte a este canal. El triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones de México, que la convertirían en la primera presidenta de este país, el cual generó una ola de felicitaciones y reacciones de líderes y exmandatarios de América Latina y el mundo. Según los resultados oficiales, México tendrá por primera vez en su historia una presidenta quien ganó con el 58.65% de votos. El mundo reaccionó de una manera muy satisfactoria a la nueva presidenta, incluso Argentina donde el gobierno de Javier Milei, quien se había enfrentado a AMLO en el pasado, se pronuncia a través de un comunicado de la Cancillería en el que felicitaron a Sheinbaum, donde mencionaron que el gobierno argentino renueva su disposición para continuar desarrollando la agenda de trabajo bilateral con México. Aquí te traigo una reacción de la prensa argentina en el que pueden dar a entender que tienen envidia de la presidenta de México. Escuchemos. Claudia Sheinbaum gana las elecciones en México. La candidata de izquierda será la primera mujer en la historia del país en asumir la máxima responsabilidad al frente del Estado mexicano. Ya te digo que si México ahora es potencia, vos te podés imaginar lo que se volverá ahora. Ojalá en Argentina fuéramos inteligentes. Con Milei, México va en picada, Argentina va en picada. Mientras México con buenos presidentes, poco a poco, se va convirtiendo en una potencia. El futuro de México es brillante, desde aquí de Buenos Aires. Basitinamos un futuro prometedor en México. México eligió este domingo por primera vez en su historia a una mujer para gobernar el país. Nunca antes se había visto a una mujer como contendiente con posibilidades para hacerse del cargo público más importante, el cual es ser la presidenta. Tras dos décadas mezclando el activismo político, la investigación académica y la crianza de sus hijos, Sheinbaum entró a la esfera política en México, ya que encaja perfectamente en el perfil que busca para comandar el país y llevarlo a buenas mejoras. Así es amigos, todo el mundo está reaccionando a la nueva presidenta de México. ¿Y tú qué opinas acerca de la presidenta? ¿Crees que fue la mejor elección? Hazme saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima. ¡Gracias!